Hay una subestación allí donde pueden verse, esa estación nueva que nos costó 10 millones de pesos y además la inversión que hizo la provincia en generadores para agregar 15 megas a la zona oberá y zona de influencia. ¿Este tipo de asistencia se va a dar también a otras partes de la provincia? No, no, por ahora no. Se hizo ya en la zona de San Antonio donde se instaló también un motor que está funcionando ya hace casi un mes. El otro acá en la zona oberá, esos 15 megas van a estar habilitados esta semana con la presencia del gobernador. ¿Cómo evalúan ustedes el rendimiento de alguna manera en una época tan compleja como es la época de calor en cuanto a la distribución de la energía? Mirá, en realidad tuvimos pocos problemas en cuanto a la capacidad porque nosotros tuvimos un récord de uso de energía en la provincia que llegó a los 550 megavatios y eso no tuvimos problemas de corte, sí, algunos problemas de corte por las tormentas, los postes que se caen, cables que están rotos, hay transformadores que no tienen instalaciones adecuadas, sobre todo eso estamos trabajando especialmente en la zona Iguazú donde estamos haciendo un trabajo diferenciado con un coordinador que nosotros enviamos desde acá, que significa poder tener en pocos meses más visión de lo que estamos realmente haciendo allí. ¿Cómo va el trabajo con las cooperativas del interior? Habían cerrado un año bastante complicado, ¿ahora cómo están? Bueno, las cooperativas como distribuidoras tienen el mismo problema que nosotros, es decir, el valor del, digamos, del valor agregado de distribución es muy bajo, entonces las cooperativas tuvieron que hacer una buena administración, algunas lo siguen haciendo muy bien, otros que no tuvieron el criterio de hacer ahorros en algunos sectores, están un poco peor, lo sentimos nosotros como empresa pagadora a Camesa, donde no recibimos el dinero suficiente de algunas cooperativas y se están endeudando. ¿Se prevén aumentos en cuanto a la tarifa próximamente? Lo ha anunciado oportunamente, el gobierno va a llegar a través del transcurso del año un 55%. ¿Los usuarios cómo están con este tema? ¿Están pagando los servicios? No, hay morosidad en incremento. Eso, 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 no, 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 pero porque varía de acuerdo al medio, espero que en los próximos meses cuando haya menor consumo, muchos se pongan al día. ¿Tiene mucho registro de cortes? No, 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 nosotros en cuanto a los cortes que hacemos a los usuarios, voy a decir, comunicamos los cortes y es cuando a veces deciden estar conectados, ¿por qué? Porque es peor el pago de intereses. A nosotros Camesa nos aplica un 7,5% si pasamos los 10 días y nosotros no llegamos a eso, pero también es importante para el usuario que deja de pagar uno, dos o tres meses.